¿Cómo estamos, bambinos y bambinas? ¿Cuánto tiempo hace tiempo no nos veíamos por este canal? Oiga, de verdad, espero que estén todos muy bien. Sobre todo, les deseo mucha salud con este 2020 que hemos tenido. Es lo mejor que nos puede pasar. Salud, salud y más salud. Bueno, yendo al rollo pimpollo, bambinos y bambinas, estoy en el aeropuerto de Estambul, en Turquía. Me dirijo a otro país, simplemente estoy por aquí de escala. No tengo el placer de visitar esta bella ciudad todavía. Dejan por seguro que el día que lo haga lo voy a hacer con ustedes, así que, respect. Qué buen momento, parce. Bueno, me interrumpieron el video, ahora volvemos. Mientras hacía tiempo por acá, me di cuenta que estaba esta franquicia de hamburguesas llamada Carl's Jr. Baby. Una franquicia de hamburguesas que yo, de hecho, no he probado. Hace tiempo vi videos de este restaurante. De hecho, me he dado cuenta que hay en España, que hay en México, que hay en Colombia, que hay en todo lado, y yo ni sabía de su existencia. Así que dije, oye, ¿por qué no? Vamos a probar estas bellas hamburguesas aquí en Turquía, ya que estoy aquí de escala, bambino y bambina. Vamos a ver qué rollo pimpollo. Vamos a ver si me sorprenden. Vamos a ver si me gustan, si no me gustan. Y sobre todo, vamos a ver si valen la pena. ¿Y si cambian mucho aquí en Turquía con sus países? Uy, se ve a la señora y qué pena con ella. No queremos que salga gente en el video que no quieren salir. Oigan, me pedí una hamburguesa. Les cuento cómo se llama. Double Wester BBQ. Se llama la hamburguesa. Costó 112,99 liras turcas. Básicamente 113 liras turcas, que vienen a ser unos 15,45 dólares americanos. Yo digo que rondará por ahí, ¿qué te digo yo? Unas 12, 13 libras, 11 libras. Más o menos lo mismo en euros de Europa. Europeos. Oye, la hamburguesa se ve chilling. La verdad, como ya les dije en la intro, es una hamburguesa que yo no he probado a pesar de haber vivido en ciudades que son grandes. Por ejemplo, Londres no la tiene. Si bien, la hamburguesa es grandecita. Es una hamburguesa doble. Según yo, tiene aros de cebolla. Le veo por ahí bacon. Barbacoa, evidentemente. Queso y dos pedazos de carne. Dos pedazos de hamburguesa como tal. Las papitas normales. Las papitas ricas. Algo muy bueno es que la bebida es ilimitada. Ok. El vasito está muy chévere, por cierto. La bebida te la puedes llenar las veces que quieras. Eso se agradece bastante. Oiga, de verdad que qué vista tan buena la que hay desde aquí en el aeropuerto de Estambul, Papa. Muy moderno este aeropuerto. De verdad, muy chévere. Un aeropuerto muy, muy chévere. Pero bueno, vamos a probar la hamburguesa así normal. Sin salsas ni nada. Porque me trajeron, por ejemplo, mayonesa y ketchup. La hamburguesa está barata. O sea, estamos en un aeropuerto. Un aeropuerto muy, muy grande. Un aeropuerto el cual tiene muchas conexiones. O sea, que valga 15 dólares está barata. Está barata. Está muy barata. Aparte con la bebida ilimitada, todo va. Muy chévere. Bueno, vamos para esa. Está rica. Venga, prueba un momento la carne sola. Siento que la carne es un poco diferente. Hay algo que tiene una textura como diferente. Supongo que son los supuestos aros de cebolla. A lo mejor el rebozado no está en su mejor punto. No, sí está buena. Sí está buena. Aparte, vean la magnitud. La hamburguesa es muy, muy grande. Entonces, repito, hamburguesa grandísima. Doble carne. Bebida, las veces que tú quieras. No sé si las mostré antes. Pero buena porción de papas. Salsita, bueno, la justa y necesaria. Buena servilletica. Lo traen aquí a la mesa, como vieron. Pero en general está rica. ¿Para qué? Les cuento, no se los había dicho. Es la hamburguesa más cara del menú. ¿Vale? Hay hamburguesas que rondan a 95 liras turcas. 98, 100 liras turcas. Esta es la más cara. Esta viene con bebida, con papa. Por solo 113 liras turcas. Les digo, había una hamburguesa de jalapeños, hermano. A mí me fascinan los jalapeños. Lo que pasa es que tengo un viaje muy largo por delante. Si no saben de qué hablo, vayan al canal y vean los videos que hay por ahí. Porque por ahí lo estaré explicando. Te van tosiendo. ¿Me va a pegar el coronavirus a distancia o qué? Hay buena variedad de hamburguesas. Por ahí habrán visto ya una imagen. Si no, se las pongo ahora otra vez del menú que hay. No sé yo. No es la mejor hamburguesa que me he comido. Yo me he comido una en Colombia, en el Corral. Mucho mejor que esta. Pero evidentemente yo no sé si es que al estar en un aeropuerto como que las cosas no salen igual de frescas. No lo sé. No lo he probado en otro lado. Por eso quería probarlo aquí porque tenía curiosidad. Oiga, les cuento que me quedan estas papitas con ese trocito. Vean, les digo. La hamburguesa se supone que tiene que tener una salsa barbacoa. La cual la tiene por encima del pan, ¿vale? Tanto en el pan de arriba como en el de abajo. De todas maneras se hace pesada. Quiere decir, uno le mete diente, le mete diente y se hace pesadita al comer. Yo porque como rápido y de cuatro bocados me termino una hamburguesa. Está buena. Más sin embargo, en este mismo lugar. Ahora, a lo mejor yo no me pediría esta, me pediría otra por probar algo diferente. La de jalapeños, como dije antes, me llamó mucho la atención. Pero no quiero arriesgarme, evidentemente, a meterme ocho jalapeños antes de coger un vuelo muy largo. Los digo más que nada para que lo sepan, para que lo comparen con sus países. Si Carl's Jr. en México, Colombia, España es jugosa, es tierna o cómo es. Porque aquí por lo menos está un poquito seca, hermano. Está rica, pero prefiero Burger King. Ahí se las dejo. Bambinos y bambinas, ya volvemos al mismo lugar donde empezamos el video. Vengo a dejar mi última conclusión. Carl's Jr. está ok. De verdad, no me parece, desde mi punto de vista, obviamente, no me parece que supere ni a McDonald's ni a Burger King. Por lo menos la que he probado aquí en Turquía. De todas maneras, es una hamburguesa digna de probar. Está rica, está comestible. No es algo que sepa mal. O sea, está buena. Pero simplemente pienso que McDonald's, Burger King e incluso algunas hamburgueserías que probé en Londres de la calle. Bastante casera la parrilla. Está mucho mejor que esta. Así que nada, ese es mi punto de vista. Dejen aquí en los comentarios su punto de vista sobre Carl's Jr., si les gusta, si no les gusta y sobre todo de qué país son. Porque recordemos, y repito, que esto es Turquía, Estambul. Así que puede ser que la cosa cambie, papá. Bueno, bambinos, en la pantalla estarán apareciendo las redes sociales para que estén más comunicados face to face. Y eso es todo por hoy. Recuerden, bambinos y bambinas, que si la fe mueve montañas, la curiosidad mueve planetas. ¿Te gustó esa frase, baby? Si la pones en Twitter o en Instagram, mencióname, dame créditos. Es mía. Nos vemos. Cuídense. Un beso. Cuídense. Cuídense.